Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella ahí está pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé con las ganas de hacer parte y subirte La falta que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de dar ti chica Ve ya que voy a la pared siempre capé Ve conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, guau, guau, activado, guau, guau Tú me conoces y te rebatao, guau, guau La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Haré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Me dicen yo en el All Star Q-O baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Tops Tops Me dicen yo Tops Tops Gracias por ver el video